Pero es que en Barcelona, perdón, en Tarragona, este fin de semana, al presidente del Partido Popular Catalán, fíjense cómo... No, esto es Edgar Cialbiol. Bueno, pues en Badalona, el candidato... Bueno, pues ahora sí que vamos a Tarragona, efectivamente. Las Vástica, en el coche de Alejandro Fernández. Ahí lo ven, su propio coche, su particular, las ruedas pinchadas y todo hecho con graffiti, donde entiendo que llevará a parte de su familia. Evidentemente lo reportó, lo denunció a la policía y lo subió a las redes sociales. Pero es que también a Xavier García Albiol, en su domicilio, en la puerta de su garaje, todo lleno de lacitos amarillos. Fíjense, el mismo grabo. Esa es la puerta del garaje de García Albiol en Badalona. Y esto está quedando impune, igual que lo del juez de arena. Estos individuos, su odio al otro es superior a cualquier otra cosa. En el caso de Albiol, en el caso de Alejandro Fernández, es que van hasta tu casa, hasta la puerta de tu casa. Del juez de arena, Isabel, del juez de arena. Del juez de arena, donde está tu familia. Es que el mensaje es como le hacían a los judíos. Estamos aquí, sabemos dónde estáis, sabemos dónde estáis viviendo. Sois la vergüenza de todos. Por los hijos de los barrios civiles de Caneña. Y también estas imágenes, el acto de Vox en Tarragona, Rocío, también. Pim, pam, pum, que no quede ni uno, sin piernas o sin brazos. Fascistas a pedazos. Aquí no se libra nadie. Gonzalo, siempre, 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 siempre. Otra tras otra. Detrás podemos, siempre podemos. Que en Cataluña están de una manera más con los independentistas, que en el País Vasco están con... Es el pegamento de todo el mal en este país. Alberto, análisis sociológico de esta espiral de tensión que es innegable. El País está bastante loco. Lo que pasa es que al final, si el resumen es que el origen de todo el mal en España, Podemos... Y el PSOE, sobre todo el PSOE. El PSOE y Zapatero. No, 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 el PSOE. Ese es el problema, yo creo que es el partidismo. Y creer que los malos son siempre necesariamente los otros. Y que si algo malo pasa, tiene que ser Podemos porque me cae mal. Yo creo que ese es el drama de este país. Los que están en ese lado de la línea, Alberto. Pero es que la línea la pones tú. No, no la pongo yo. La ponen ellos. Pero si les va a terminar. No, no, la ponen ellos porque cuando dicen que los que crispan en Alsasua son el partido de Ortega Lara, están cruzando ellos la línea. Y se están poniendo al lado del terrorista que estaba el otro día en Alsasua. Mira, lo de... Si quieres, vamos a los casos de Ortega Lara. Tenemos un minuto y medio para la publicidad. Es una barbaridad. Pero es que todo lo que estamos viendo es una barbaridad. Pero es que la crispación que vivimos y los insultos son constantes. No voy a decir ni un lado ni otro. No es una del otro. Porque os va a parecer muy mal. Es que es mentira. Pero si creemos que esto es una cuestión meramente política y que todo el mal en España es Podemos, pues me parece muy bien porque actualmente te vas a dar un voto sin saber. Pero te aseguro que si queremos que estas cosas no pasen, está siempre y Podemos detrás. Los votantes, los simpatizantes del vecino, que no podemos ir a una conferencia ni en Murcia, ni en Andalucía, ni en Alsasua, que cuando no es con Ortega Lara nos están esperando. Es el ministro del Interior el que dice que yo no voy a provocar a nadie. El ministro del Interior cuando veo a una conferencia o a un mitin y me encuentro unos tipos ahí que si puede nos matarían. Entonces, eso no es normal. ¿Y quién les apoya? Oye, pero un momento, Alberto, porque más allá de... Oye, el simplismo de decir la izquierda es mala, vale bien. Entiendo que ese argumento te parezca torpe, pero... No, 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 sin nada. No, 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 ya. No, no, bien. Pero tú no puedes entender o comprender que todo esto está organizado por partidos, asociaciones, movimientos de izquierda, que es una realidad. Y que eso hay que hacer algo. ¿Quién le esperaba? Si fuera de derechas también se diría que... Sí, eso no faltaba, pero es que es un diagnóstico que tendemos a creer que todo está organizado y que todo depende de Soros, esas chorradas internacionales. No, no, pero es que... Seguro que todos ustedes recuerdan lo que los nazis hacían con los judíos. Les señalaban, señalaban sus comercios, señalaban sus viviendas, que todo el mundo supiera quiénes eran y dónde estaban. Bien, en Barcelona hay dos municipios, se llaman Sellén y Balserén, en los que han aparecido diversos carteles con nombres, con apellidos, algunos incluyen la foto de la persona, su nombre completo, en ocasiones hasta la matrícula de su coche y en ocasiones hasta algunas de sus rutinas. Es como un llamamiento para que alguien atente contra esas personas. Es exactamente lo mismo que hacían los nazis con los judíos, les señalaban. Hemos visto carteles con nombres, con matrículas de coche, con rutinas de personas, hemos visto nombres indianas, como hacían los setarras, o hemos visto pintadas en las que pone tic-tac-boom, como la que ha aparecido en Bajers. ¿Ustedes creen que es razonable que esto pueda pasar en Cataluña? Lorenzo, ¿qué impresión te da? Bueno, no deja de ser, yo creo que fruto de lo que estábamos diciendo en Cataluña, pues hemos dejado, los gobiernos además, porque al final yo creo que el problema lo tiene, o la responsabilidad la tienen los gobiernos centrales, que desde hace mucho tiempo, desde hace muchos años, al necesitar, excepto los momentos de mayorías absolutas, al apoyo parlamentario, de los que al principio eran, vamos a decir, regionalistas, enseguida se convirtieron en nacionalistas, posteriormente pasaron a independentistas y se convirtieron en golpistas desde hace muy poco, pues hemos ido permitiendo dejar que, al final, la ideología nacionalista, pues campara sus anchas. Y todos sabemos lo que significa el nacionalismo, cuáles son las consecuencias finales y cuáles son los medios que utilizan. El nacionalismo no respeta, pero por definición, porque digamos que tiene una fuente romántica, no ilustrada, no racionalista, no respeta los derechos individuales, no respeta a la persona, considera por encima de la individualidad, la colectividad. ¿Y eso qué significa? Pues que anula los derechos individuales. Y eso implica que para mayor gloria de la hipotética nación cultural inventada, además, es necesario aplacar los derechos individuales, pues lo harán, como lo hizo el nazismo, pero además de la forma más, vamos a decir, absolutamente... Tú sabes que a los nacionalistas catalanes les ofende terriblemente cada vez que se les hace la comparación con el nazismo, pero es que lamentablemente parece ser que algunos de ellos, los más radicales, recurren a técnicas absolutamente nazis. Es que son fascistas, es que son nazis, es que todo nacionalismo, cuando llega a un último estadio, es completamente fascista y además nazi. No habría más que dejar pasar un poquito más el tiempo sin que encontrasen las cortapisas, que afortunadamente, aunque solo sea el final en el Estado de Derecho, están encontrando, para poderlo ver. No hace falta ir a la Alemania nazi, hemos visto los Balcanes, en qué degeneró el nacionalismo. Porque las ideologías totalitarias, para imponerse, solo pueden, más que exterminar al otro, al que consideran enemigo. Y en Cataluña, los llamados españoles, son cosillas enemigos de Cataluña y, por tanto, van a perseguir y exterminarlos. Pero es que eso puede ocurrir en el resto de España, como ocurre en el resto del mundo. Es que nadie es inmune a esa ideología, luego hay que combatirlo enérgicamente. Y si no lo combatimos, pues tendremos resultados. Y volveremos a ver el totalismo en España, y veremos a ver guerras nacionalistas, y volveremos a tener muertos, y eso es evidente. Al final, el mundo sin algo se divide entre los amigos y los enemigos de la libertad, José María. Y el nacionalismo es enemigo de la libertad, habitualmente. Lo cual no quiere decir que el patriota, ni muchísimo menos, sea enemigo de la libertad, sino todo lo contrario. El patriota sabe que necesita la unidad nacional como unidad política para defender las libertades que poco a poco se han ido conquistando. Esa es la gran diferencia con el nacionalismo fascista de la bestia esa que se llama Torra. ¡Suscríbete al canal!